Hay muchas razones por las cuales darte gracia Tantas cosas tan hermosas que has hecho tú por mí, Jesús Hoy me presento con corazón agradecido Diciendo lo feliz que he sido Caminando junto a ti Jesús Gracias, 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 Señor Gracias, gracias, gracias Gracias, 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 Señor Y gracias, 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 Señor Yo te doy gracias por el perdón de mis pecados Por la paz que tú me has dado Que no sé cómo explicar Y te doy gracias Y te doy gracias por la familia que me has dado Son hermanos Gracias, 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 Señor Amén Entra en mi casa Entra en mi vida Este mes de mi estructura Sanar todas las heridas Y caminar en santidad Yo quiero amarte solo a ti En ti, te encontré En ti, te encontré mi primer amor Haz un milagro en mí Como saqueo Como saqueo Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Solo para verte Y mirar hacia ti Y llamar tu atención Hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Yo dejo todo por seguirte a ti Y entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi estructura Sana todas las heridas Y caminar en santidad Yo quiero amarte solo a ti En ti, te encontré mi primer amor Haz un milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi estructura Sana todas las heridas Y caminar en santidad Yo quiero amarte solo a ti En ti, te encontré mi primer amor Haz un milagro en mi vida Como saqueo Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Y mirar hacia ti Y llamar tu atención Yo nací a mí Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Oh Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo por servirte Dejo todo por servirte a ti En ti, te encontré mi primer amor Haz un milagro en mí Y entra en mi casa Entra en mi vida Entremece mi estructura Sana todas las heridas Sana todas las heridas Y caminar en santidad Yo quiero amarte solo a ti En ti, te encontré mi primer amor Es un milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi vida Entremece mi estructura Este mes en mi estructura Sana todas las heridas Y caminar en santidad Yo quiero amarte solo a ti En ti, te encontré mi primer amor Haz un milagro en mí Amén 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 Gracias.